Por favor, que tenga cinco estrellas. ¡Eh! ¿Uber? Sí, sea amable y simpático. Me llamo Estú, encantado. A Contou. Soy policía, arranca. ¿No puede concretar más la dirección? ¡Contou! Deje de gritar nombres de barrios, así no funciona Uber. ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? ¿Qué pasa aquí? Ha seleccionado compartir coche. ¿Compartir? Chicas, esto es una misión policial. La placa es auténtica. ¡Fuera del coche! ¡Venga! ¿Es una misión policial? Voy a ver a un amigo. ¡Ójala! No pienso ni tocarla. Es tamaño, Minnie. La puedes disparar, incluso llorando. ¿Esto es un Uber? ¡Enfádate! ¡No basta de que te ríes! ¡Créetelo! ¡Un solfilar! ¡Me ha disparado! Te ha dado en la pierna. Muy bien, tío, te has estrenado. Me estás dando miedo, es tú. ¡Y me encanta! ¿De qué conoces a mi padre? ¡Tengo una idea! Yo les lanzo esta bomba de propano, tú le disparas y le vuelas el coche. Me secuestro. Esto no es tiburón, joder. ¡Exacto! Igual que en tiburón va a funcionar. ¿Preparado? ¡Hemos matado a gente! ¡Ya! ¡Dispárale, estú! ¡Noquealo! ¡Esto, dispárale! Yo me encargo. Oiga, operadora, socorro, alguien quiere matarnos. Oiga, operadora, socorro, alguien quiere matarnos. Vale, vale, vale. Oiga, operadora, socorro, alguien quiere matarnos. Oiga, operadora, socorro, alguien quiere matarnos. Oiga, operadora, socorro, alguien quiere matarnos.